La Feria Internacional del Libro, Infantil y Juvenil, en su segunda edición. Un proyecto para los niños y jóvenes de nuestra ciudad que cuenta con los apoyos de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como también de la iniciativa privada, asociaciones civiles y sociedad civil. Es decir, participación que nos llena de orgullo y mucha, mucha alegría. La FILIG es un proyecto que está pensado y planeado con mucha pasión, integridad y libertad. Pero sobre todo, es un proyecto hecho con muchas esperanzas y complicidades de todos los adultos que estamos aquí y que hemos participado. Quiero poner algunas ideas sobre la mesa. Quiero dar claridad sobre la misión de la FILIG. La FILIG no serán solo libros maravillosos, historias únicas, posibilidades infinitas de ver y sentir nuevos mundos, reales, imaginarios o inexistentes. La FILIG no serán solo los mejores sellos editoriales del país y del extranjero, en libros especializados para niños y jóvenes. Quiero decir que nosotros, como gobierno del Estado, hemos hecho un recorrido desde agosto por 19 municipios de Tamaulipas, llevando caravanas y una feria indinerante rumbo a la FILIG, que ha sido todo un éxito con cuentacuentos, conferencias y muchos otros eventos, que ha sido todo un éxito en estos municipios tan a veces olvidados. Y esto es la culminación de toda esta caravana, que para nosotros como cultura es muy importante comentar la lectura en los niños y en los jóvenes. Y agradezco a todos ustedes que nos apoyen en promocionar este evento que va a ser de mucho beneficio a los tamaulipecos, a los niños y a los jóvenes, que es nuestro mayor interés que se crea en ellos un hábito de la lectura. Así que, muchas gracias.